Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Bienvenidos al webinar de la plataforma que hacemos cada jueves. Si me oye bien, si me lo podéis poner por el chat, por favor. Se oye, ¿no? Vale, perfecto. Nada, hoy vamos a ver el funcionamiento de la plataforma más en concreto del tema de las opciones, cómo operar opciones, cómo instalar lo que es el espacio de las opciones dentro de la plataforma, que es muy sencillo, ¿vale? Hay varias formas para poder, digamos, operar opciones. O bien, ¿veis la plataforma, verdad? Si no, se ve la pantalla, ¿no? Si me lo podéis poner por el chat. Si no, vale. Hay varias formas, digo, una es a través mismo desde la lista de seguimiento, que se puede operar las opciones. Otra forma de operar las opciones es, que es lo más sencillo y lo que nosotros recomendamos es, clicándole aquí a nueva ventana, clicamos nueva ventana y ponemos opción trader, o cadena opciones, ¿vale? Clicamos. Cadena opciones no es, perdón, era opción. Esto no, porque me lo pone aparte y para que yo quiero que me ponga aquí una pestaña justa aquí abajo, es opción trader. Clicamos aquí abajo, ¿eh? Voy lento, nueva ventana, arriba a la izquierda y clicamos a opción trader. Aquí no, perdón, clicamos al más, perdón, ponemos aquí opciones, por ejemplo, y ahora sí, clicamos nueva ventana, clicamos a las opciones y ya la tenemos, ¿vale? A la izquierda aparecen las calls, a la derecha las puts, no se ve ninguna porque está clicado luego GDP, cuando pongamos alguna opción, pues se verán las opciones. Después de esto, lo que hay que clicar o lo que hay que poner es en nueva ventana, entrada de una orden, ¿vale? Es importante tener la entrada de las órdenes aquí, ¿vale? Para ejecutar la opción que queramos ejecutar, ¿vale? Lo podemos poner, por ejemplo, aquí en grande y luego hay más, que hay más herramientas también en la plataforma, si le clicas a nueva ventana, todo lo que pone herramientas de opciones son herramientas para las opciones, como bien indica aquí, ¿vale? Herramientas avanzadas, cartera de opciones, clave de estrategia, renovación de opciones, que incluso a veces Interactive pues va renovando lo que son las diferentes funcionalidades de la plataforma y que irá actualizando a veces, pero cuando le cliquéis a nueva ventana, os aparecen herramientas avanzadas, todo lo que son las herramientas de la plataforma y análisis de opciones igual, ¿vale? No me voy a parar tanto en esto porque es mucho más complicado y nosotros tampoco lo utilizamos desde el equipo de analistas ni desde la mesa, ¿vale? Pero para el que quiera indagar más en el tema, que sepáis, que lo podéis poner también en vuestra plataforma, que cuando le cliquéis a análisis de opciones, pues aquí tenéis las diferentes herramientas, ¿vale? Probabilidad y lab, opción estrategia, distorsión de volatilidad, volatilidad en el tiempo, ¿vale? Eso sí que lo solemos utilizar más, ¿vale? La volatilidad implícita del vencimiento, volatilidad histórica, utilidad de la opción, ¿vale? Aquí lo tenéis todo. Yo lo voy a poner más o menos como nosotros lo tenemos, ¿vale? Para quien lo quiera tener así. Ponemos la entrada de la orden, lo podemos poner así, en grande, y esto también, ¿vale? Más o menos. A veces también nosotros ponemos la volatilidad implícita, que lo solemos ver aquí. Volatilidad en el tiempo, ¿veis? Esta de aquí, la implícita histórica, que es un gráfico con las volatilidades, ¿veis? Que esto a veces, pues tampoco viene mal, lo podemos poner incluso aquí. Vamos a coplarlo aquí, ¿veis? Ponemos aquí, con la tira implícita, ¿veis? Esto lo podemos poner así. Más grande, no importa. Y si más o menos la acoplamos todo, que quede todo bien cuadrado, y una vez hayamos hecho esto, esto lo vamos a poner más grande, configurar fuente, vamos a ponerle, por ejemplo, 18, ¿vale? Una vez hayamos hecho todo esto, le clicamos aquí donde pone el candidito, donde está el candidito en verde, y ya tenemos linkada todo lo que es la plataforma, ¿no? Todo lo que es la configuración para las opciones. Esto de aquí, que es un punto, le podemos llamar, por ejemplo, cambiar el nombre de la pestaña y le podemos llamar cartera. ¿Vale? Cartera y opciones. Vamos al nombre, ponemos la primera O en mayúscula. ¿Vale? Ahora no, que ya existe ahí otra. Bueno, cartera y opciones, sí está bien. Vale, entonces, esto está linkado, como hemos dicho ya en otro... ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Qué dices que no cambia la imagen? ¿Lo seguís bien? ¿Lo seguís bien al webinar? Si me lo podéis indicar por el chat, por favor. ¿Sí, no? Vale, perfecto. Entonces, estas pestañas están linkadas, ¿veis? Aquí aparece un eslabón en rosa que pone grupo 1. ¿Vale? Vale, pues, se está siguiendo bien, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, las pestañas están linkadas con el grupo de eslabón, ¿veis? Que está arriba a la derecha. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, todo está con el grupo 1. Lo de opciones también tiene que estar con el grupo 1. ¿Veis? Si yo le clico a cartera y ahora, por ejemplo, yo clico Banco Santander, cuando le clico opciones, pues me aparecerá todo lo que son las opciones del Banco Santander. ¿Veis? Febrero, marzo, junio, ¿veis? Aquí aparecen los diferentes vencimientos. ¿Veis? Los próximos vencimientos. Si tarda en cargar, es por el webinar. A vosotros no creo que haya mayor problema. Voy a poner, por ejemplo, una acción americana, si tarda menos en cargar. Porque es el inconveniente, ¿no? Del directo, que a veces tarda más en cargar, más que nada por el webinar que chupa mucho. ¿Vale? Pues aquí aparecería a la izquierda las calls, a la derecha las puts, ¿vale? Los vencimientos, como he dicho, aquí arriba. Los diferentes vencimientos. Y aquí abajo para poner las órdenes, ¿vale? Entonces, vamos a esperar a que cargue la plataforma. Están mirando la conexión de internet, no vaya a ser que... Que por eso os he enseñado a vosotros bien. Pues, a la izquierda aparecen las calls, como he dicho, a la derecha las puts. Aquí aparece lo que es el bit y el ask. En el bit, en el ask, que es donde compramos la call, ¿veis aquí? No aparece de momento los precios. Y en el bit es donde venderíamos la call, ¿vale? Aquí igual, a la derecha están los puts. En el bit venderíamos lo que es la put y en el ask compraríamos la put, ¿vale? Justo en el centro aparece lo que es el strike, el precio de ejercicio, ¿vale? El interés abierto, el volumen, el volumen del bit y el volumen de las... Quien quiera modificar esto, quien quiera añadir, quitar estas columnas de aquí, simplemente con el botón derecho, configuración diseño, aquí, donde pone el apartado de las opciones, se puede cambiar esto, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho ver la volatilidad implícita, la podemos poner, añadir, ¿veis? Valor temporal, por ejemplo, también. Le damos a añadir, le damos a aceptar y ahora va a aparecer aquí, ¿vale? De valor temporal, de volatilidad implícita, ¿veis? Aparecen en ambas columnas. Esto cada uno, ya depende del tipo de operativa que tenga cada uno, cómo utilice la de Fingel para... Para la hora de operar opciones, en el caso de que ya seáis expertos, normalmente la gente, pues, o vosotros soléis operar más con acciones, FCDs, Forex, las opciones dan un poco más de respeto, ¿vale? Recordar también, para quien nos esté viendo que nosotros tenemos curso de opciones, para que, además de que se ve en el máster, tenemos un curso de opciones para ver cómo es la operativa con opciones, ¿vale? Ya os digo, es un tema algo más... O sea, es mucho más complejo que operar con acciones, es un poco más, digamos, nivel avanzado, pero bueno, es una herramienta muy potente, sobre todo, para limitar lo que es la volatilidad. Por ejemplo, la opción, pues, obviamente, nos limitamos a lo que es la pérdida de la prima, ¿no? Imaginad que nosotros compramos ahora mismo una call. Vamos a elegir, por ejemplo, una call de Apple. Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? El precio de la prima son 223, ¿vale? Son 100 acciones, entonces, lo que me está costando son 220 dólares, ¿vale? Vamos a comprar, por ejemplo, solo una. Ponemos compra limitada, siempre compra limitada, y lo ideal es que pongáis entre el BitLask, por ejemplo, 2.22, por ejemplo. Y esperar que os ejecute, ¿veis? Vamos a comprar, 2.16, mejor precio que 2.22, ¿vale? Esta la cancelo porque había lanzado 2. Entonces, en cartera, ya me aparece, ¿vale? La base de coste, que es la prima, es esto de aquí, es lo que a mí me ha costado 217, porque me ha tocado 2.16, o sea, me ha comprado 2.16. Recordad, recordad, la prima y que tenéis que multiplicarlo por 100, ¿vale? O sea, lo que es lo que cuesta el BitLask, 2.26, serían 224 dólares, si me quisiera comprar estas que son mucho más caras, por ejemplo, serían 677 dólares. Lo digo, lo bueno de eso, y no lo hago con acciones, que, por ejemplo, si compraron acciones de una empresa que es pequeña o que tiene mucho riesgo, si la empresa quiebra, yo pierdo toda mi inversión. En cambio, con la opción, no. Si yo compro una call y la empresa quiebra, yo máximo, 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 pierdo lo que es la prima, pero no pierdo una inversión, por ejemplo, de 5.000 euros o 5.000 dólares, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí lo tenemos, lo que son las opciones, cuando compréis una opción en la cartera, digamos que se divide la cartera en tipología de producto, ¿vale? Esto se puede poner aquí, donde pone instrumento financiero, que podéis ir clicando y lo vais a ver. ¿Veis? Clicáis instrumento financiero y os lo agrupa lo que es, todo lo que tenemos en cartera. Esto es un, digamos, operativo abierto a otros gobiernos anteriores, ¿veis? Por tipo de producto o todo junto, dependiendo, ¿no? Lo que nosotros nos gusta ponerlo es por tipo de producto, ¿vale? Total opciones. Si yo compro, o sea, si compramos, por ejemplo, otra opción, ahora vamos, por ejemplo, a comprar una put. Recordad lo que es, digamos, el funcionamiento básico de lo que son las opciones cuando compramos una call, es que estamos, digamos, especulando de que esta acción, o lo que es Apple, va a subir, ¿no? Va a tener una tendencia alcista. Cuando vendemos una call, viceversa, es al revés. Estamos especulando de que el precio de Apple o del precio del subyacente va a bajar. Cuando compramos una put, al revés. Cuando compramos una put, estamos esperando que, estamos especulando de que Apple, el precio de Apple del subyacente, pues va a descender, ¿no? Y cuando vendemos una put, ¿vale? Pues especulamos que Apple va, el precio de Apple va a subir, o sea, compra de call, venta de put, en teoría, una estrategia de tendencia alcista. En teoría no, o sea, estrategia de tendencia alcista. Y lo que es venta de call y compra de put, estrategia de tendencia bajista, ¿vale? Vamos a elegir otra empresa, por ejemplo, vamos a elegir una empresa española, vamos a elegir Sol. Vamos a las opciones, lo mismo, está linkado, va a aparecer aquí, lo podemos elegir Marzo. Y ahora, por ejemplo, podemos comprar una put, ¿vale? Vamos a una put, bit y ask, recordad siempre, no ponerla a mercado, o sea, importante, porque os puede coger un precio realmente malo. No es como las acciones que más o menos, si lo ponéis a mercado, el precio que os va a coger es un precio, digamos, bueno, pero las opciones y sobre todo si no hay mucho volumen, ¿vale? Os puede coger un precio realmente malo y os puede ya salir mal la estrategia desde el principio. Entonces, lo recomendable y lo ideal es poner siempre un precio limitado, tanto para compra como para venta, ¿no? Compramos, por ejemplo, una put, ¿vale? Si yo compro una put, 14,5. Especulamos que Repsol, pues, digamos, va a bajar. Compramos. Ponemos 10, por ejemplo. A ver las calientes que tengo en la cuenta. Vamos a poner 10, opciones, ¿vale? Compra de put, verificamos, veis que aquí pone put, está linkado ya, cuando le clicáis aquí, le clico aquí en el botón azul, ya directamente me aparece aquí, ¿veis? Que es la del 20 de marzo, 14,5, que es exactamente esa de aquí, ¿vale? Está entre 0,65 y 0,57. Aquí aparece. Ponemos la compra. Vamos a poner, por ejemplo, 0,60. No creo que me coja. Vamos a enviar. Luego, otra cosa, el perfil de rendimiento. A ver si carga ya. Esto está muy bien. Porque aquí lo que me indica es lo que va a pasar al vencimiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si yo, o sea, nosotros con Repsol hemos especulado, pues, a la baja, ¿no? De que Repsol va a bajar. Si llegado el vencimiento, que es el 20 de marzo, está por debajo de 14,5, digamos, no 14,5, sino 14, ¿vale? Porque hay que pagar una prima, prácticamente 14 euros. Si está por debajo de 14, la empresa, que actualmente está en 14,15, aquí me van a ir apareciendo los beneficios. Si estuviera en 12,73, ganaría 115. Si estuviera en 11,32, dudoso, en dos meses baja, pues, ganaría 254. Por put comprada, ¿vale? ¿Vale? Aquí aparece también. Si se va 13,43, 4,21, ¿veis? ¿Lo veis ahí? Si se va a 12,73, 1.000 euros, y pico de euros, ¿vale? Aparece aquí a la derecha, ¿vale? Esto está muy bien también, que aparece lo que es un poco el perfil de rendimiento de mi estrategia. Aparece lo de la inversión, 652, la comisión, ¿vale? Porcentaje de comisión, 682, que es el coste de la prima, pérdida máxima, 640, 640 más lo que es el coste de 182, ¿no? Que hay un 36% de probabilidades, también te calcula las probabilidades, probabilidad de beneficio un 39%, te calcula también las probabilidades de perfil de rendimiento en base a lo que es la volatilidad histórica de lo que es la empresa, de lo que es Repsol, y también la rentabilidad máxima. La rentabilidad máxima sería, que ocurriría, digamos, en menos de un 1%, 13.000 euros, ¿no? Al estar comprando, pues es beneficio ilimitado, ¿no? Cuando tú compras lo que es la cola o la put, le clico a la X, no hemos visto el perfil de rendimiento, ¿vale? Le doy a ese que voy a transmitir, vamos a cartera, aparecerá en amarillo lo que es la orden, porque está pendiente de ejecutar. Entonces, aquí lo ideal es cuando no ejecuta, es esperar un poco, no voy a esperar tanto porque estamos haciendo el webinar, pero en realidad deberíamos esperar un poco más, porque es un buen precio, ¿vale? Para lo que es esta acción. Y si vemos que no ejecuta, subimos un pelín, a 0.62, por ejemplo. ¿Veis? Si sigue sin ejecutar, subiremos un poco más, hasta 0.65 más o menos, ¿veis? Son precios que no son de ahora, tampoco sé si está en 0.65, 0.57, la verdad que no lo sabría. Subimos a 0.64, a ver. Ahí sí, ¿veis? En 0.64 sí nos ha cogido lo que es la compra de la put. Vamos a total opciones, igual. En la base de coste, yo tengo un riesgo máximo de 943 euros en lo que son las opciones. Yo, como máximo, perdería 943 euros. ¿Veis? Si las primas suben, porque yo estoy largo, yo puedo vender lo que es la opción antes de vencimiento. Yo puedo vender Apple antes de vencimiento. Si la prima, pasado mañana, está en 220, yo puedo vender y coger los beneficios, ¿vale? de lo que es el precio de la prima. ¿Entendéis? Si tienes alguna pregunta al respecto de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Está todo más o menos claro de lo que es, cómo comprar, cómo vender, cómo buscar lo que son las opciones. Vale, perfecto. No solemos o no se suele poner ni tip-toe ni stop-loss en las opciones, aunque se podría poner para la prima. Imaginad, la prima está en 217, yo le puedo decir que quiero vender una venta limitada de la opción cuando, por ejemplo, toque no sé. 2.30, por ejemplo, ¿vale? 2.30, enviar, es el que debe transmitir y si toca 2.30, nos vendería, ¿vale? Que en realidad el beneficio sería muy poco, sería 230 menos 217, sería exactamente 13 dólares, ¿veis? Lo mismo con el stop-loss, ¿vale? Aunque no se suele hacer, ya repito, cuando compramos o estamos haciendo operativa con opciones, normalmente lo solemos dejar hasta vencimiento, ¿vale? Lo que es la operativa con opciones. La volatilidad, perdón, que esto no lo hemos linkado, grupo de ventana, grupo 1, ¿veis? Si le clicó a Apple, pues aparecerá todas las volatilidades de junio, febrero o marzo, se puede ir poniendo más volatilidades, ¿veis? Y aparecen aquí. Y el precio de subyacente aquí, este de aquí, que aparece en negrita un poco, ¿veis? Esto hay gente, o sea, lo podéis utilizar, no lo podéis utilizar, ya luego cada uno depende, pues, del tipo de operativa, ya os digo, habrá gente que lo quiera utilizar, gente que no lo quiera utilizar, cada uno como prefiera, ¿vale? Más cosas, más cosas. Esto ya lo hemos visto, que podemos, por ejemplo, aquí también cambiar lo que es la cantidad que quiero ver, ¿veis? Digamos de lo que es el strike, porque se limita, podemos poner absolutamente todo, pero yo no lo recomiendo, arriba a la derecha, ¿lo veis? Porque cargaréis mucho la plataforma y dependiendo de la potencia de vuestro ordenador, pues, podréis cargarlo mucho o no. Se puede clicar todo, si le clico todo, voy a cerrar, absolutamente me aparecen todas las opciones disponibles para este vencimiento que están disponibles en el mercado. ¿Veis? ¿Vale? Se puede poner 10 ejercicios, personalizado, los que queráis, desviaciones, si le clicamos absolutamente todo, aparece todo, ¿vale? Luego el mercado, lo ideal es smart, ¿vale? Cuidado que se me corta aquí un poco. Lo ideal es el mercado smart, siempre, mercado smart, porque va a coger los mejores precios, es igual que las acciones, las acciones es lo mismo, siempre nosotros recomendamos el smart, que va a coger los mejores precios de cotización, es una, digamos, una ventaja añadida, una ventaja competitiva que tiene la plataforma, la aplicación smart, y entonces siempre aplicación smart, siempre, siempre, ¿vale? Lo dejamos así, número de strikes ya lo hemos dicho, cuando lo hemos clicado aquí, se puede ver vista de lista o vista en pestañas, ¿vale? Aquí te lo agrupa por vencimiento, ya cada uno como más cómodo le sea, lo más cómodo quizás, para mí es así, vista en pestañas y los vencimientos aquí, ¿vale? 10 strikes, vamos a poner más, ¿vale? Para ir rellenando, ¿no? Ya cada uno como lo quiera poner. Entonces, esto es un poco lo que es el funcionamiento de la pestaña de las opciones. Hago hincapié de nuevo en esto, a la izquierda las calls, para el que no lo haya quedado claro, a la izquierda las calls, a la derecha las puts, como veis, las columnas son, digamos, simétricas, tanto para las calls como para las puts. Bit para vender, por eso aparece en rojo, recordad, ¿vale? Igualmente, si yo me equivoco, yo le pico aquí, quiero vender, luego le puedo poner aquí vender. ¿Vale? No importa. Pero vamos, cuando yo le clico al botón azul aquí, directamente me clica el botón de compré, cuando yo le clico aquí al botón rojo, directamente me clica el botón de venta. Entonces ya os aparece linkado, ya os aparece bien. ¿Vale? Y ya lo tenéis aquí todo. Comprar, vender, comprar y vender, ¿vale? Y aparece aquí. Siguiente botón, siguiente procedimiento, es el tipo de orden, limitada, hemos dicho limitada, no lo habéis al mercado, siempre limitada, que os aparece por defecto. Ponéis el precio entre lo que es el bit y el as, ¿vale? Y le deis a enviar. ¿Ok? Una vez le deis a enviar, vamos a la cartera o a las órdenes, os aparecerá en amarillo, como que está pendiente, esto es la venta limitada, digamos, el tipo de oficina que hemos puesto antes, os aparecerá en amarillo. Si veis que no se ejecuta, vais subiendo lo que es el precio, ¿no? Vais subiendo el precio, si estáis comprando y si estáis vendiendo, al revés, vais bajando para hasta que os ejecute, o hasta que os llegue a ejecutar por completo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí aparecerá lo que son las opciones ya ejecutadas y aquí las que son, digamos, pendientes de ejecutar. Otra forma de ver también las opciones es aquí, a la derecha, en la lista de seguimiento, aunque lo ideal es verlo aquí, aquí a la derecha en cartera. Sí, preguntas. ¿Volumen de bit sería las compras de call? ¿Volumen de act sería las ventas de call? Sí, correcto. Exactamente. ¿Volumen de bit? No, al revés. ¿Volumen de bit serían las ventas y volumen de ask las compras? ¿Vale? El ask, tú compras al ask y vendes al bit. ¿Vale? Volumen de ask es de compra, volumen de bit de venta. ¿Queda claro? Y otra forma, siguiendo, otra forma de lo que es verla del tema de las opciones, es clicándole con el botón derecho, imaginad que no queréis poner esta pestaña, yo me voy aquí a la cartera, lo que es el list de seguimiento, le clico a Facebook, por ejemplo, y se le puede clicar a cadena de opciones, que lo tenemos por aquí. Aquí, cadena de opciones, herramientas de negociación, cadena de opciones, yo le clico y aparece exactamente la misma pestaña de antes. ¿Veis? Exactamente la misma que la que está aquí. Lo digo por si no queréis ponerle otra pestaña aquí, cabe también la posibilidad de que yo clico, mantengo esta pestaña aquí, la cadena de opciones, yo le clico a llenar eléctricos, me aparece aquí llenar eléctricos con lo que son las opciones. Como esto está linkado también, si yo le clico aquí, que es para comprar, ya me aparece aquí para comprar, entonces no hace falta que yo tenga aquí una de opciones. Y cuando yo no quiera utilizar más la de esta pestaña, la cierro. ¿Que la quiero volver a utilizar? Botón derecho, herramientas de negociación, caducciones. Lo mismo, aparece aquí, ¿veis? Cuidado, si no le clico lo que es aquí a la chincheta, se me va detrás, ahora no se me ve detrás. Le clico, por ejemplo, a día, no hay, no hay, no hay, no hay, ¿veis? Me aparecen aquí. Vencimientos aquí arriba, lo mismo, cola a la izquierda, put a la derecha, yo le clico al botón, acción sería el de compra, me aparece el de compra, le clico al botón rojo, sería el de venta, izquierda call, derecha put, ¿vale? Queda claro, muy fácil. ¿Que queremos comprar de nuevo? Lo mismo, o queremos vender, vamos a vender, por ejemplo, una call, por ejemplo, podemos poner, la venta más próximo al 019 que al 022, podemos, por ejemplo, poner 019, a ver si no se ejecuta ya, por ejemplo, 100, venta, que veréis transmitir, o lo ponemos a mercado, aunque no lo hagáis, lo estoy haciendo yo porque es la demo, obviamente en Mankintra hay menos volumen que en las empresas americanas, como puede ser Apple, entonces va a tardar más en lo que es la ejecución de la orden, cerramos la pestaña, y otra forma también, ya para completar todo, digamos, las tres formas que hay para ver las opciones, hemos visto que se puede ver aquí con el botón derecho, y hay otra forma, que imaginad que le busca directamente lo que son las opciones de una empresa, si yo pongo, por ejemplo, aquí a guidas, guidas, también yo puedo poner aquí lo que son las opciones, yo le clico aquí como si quisiera la acción, opciones, le doy ok, y aquí yo le clico la opción, pasa que aquí es, o sea, muy parecido, veis, imaginad que queréis una opción en particular, por ejemplo, si hay marzo, yo le clico aquí select, ¿vale? no aparece ni compra ni venta, veis, es un poco diferente a lo otro, seleccionas aquí, me aparece lo que es aquí la opción, la call, veis, yo ya luego elijo si compro, imagínate que quiero esta call también, no sé, yo voy eligiendo, junio 2020, imagínate que selecciono esta, voy seleccionando, ¿veis? son calls, que voy seleccionando, yo lo mantengo aquí, y aquí puedo ver también lo que es el gráfico, ¿veis? de lo que es la call, prácticamente, obviamente no es un gráfico de acciones, no hay prácticamente volumen, ¿veis? Yo luego elijo si quiero comprar o vender, aquí a derecha me aparece el bit el as, ¿veis? Exactamente igual que si lo pusiera aquí en lo que aparecen las opciones, 8,70, 9,75 de esta call, aquí me aparece lo que es el vencimiento aquí y el último, igualmente, bueno, esto es lo ideal, voy a cortarlo, voy a cortar, vamos a poner una nueva lista de seguimiento, pero aquí también, para quien lo quiera hacer así, podéis crear una lista de seguimiento con opciones, y aquí yo lo puedo crear, ¿veis? y aquí, lo que quería, donde quería ir a parar, Juan Carlos que preguntaba, ¿nos puedes pasar ese espacio de trabajo? Y el señor, sí, lo podemos pasar, si queréis me podéis mandar un email luego, imagino que todo el mundo tiene un email, si no os lo pongo en el chat, y quien quiera ver el email, quien quiera este espacio de trabajo, nos lo puede mandar, donde quería ir a parar, por ejemplo, con lo que es en las opciones aquí, podemos poner más, vamos a poner americanas, Amazon, por ejemplo, opciones, opciones, me mato, esta, esta, al azar, simplemente voy a dar ejemplos, pues aquí, lo que me quería parar, es aquí arriba a la derecha, donde pone configuración, clicamos a configurar, entonces, todo lo que es extraña de opciones, y que yo quiera ver, digamos, estos parámetros, se puede crear una lista de seguimiento, con los parámetros que yo trabajo, que prácticamente son los que aquí te ofrece la plataforma, voy a seleccionar todos, y le vamos a dar añadir, vale, seleccionamos todos, va a quedar un poco cargada ahora, lo que es la lista de seguimiento, pero no importa, es más que nada para verlo, y aparece absolutamente todo lo que es, todos los parámetros, ¿veis? Hay muchos, por ejemplo, que no, yo no lo desconozco, ¿veis? Por ejemplo, el precio subyacente, obviamente, pues como está cotizando actualmente el subyacente, precio modelo, lo último, variación porcentual, variación, volatilidad implícita, esa de aquí, modelo, volumen de opciones, hay parámetros que no nos van a dar, volumen put call no nos lo da, por ejemplo, lo podemos quitar, eliminar columna, esa también, volumen call put tampoco nos lo da, cambio del volumen de la opción tampoco, porque seguramente haya que tener el tiempo real, esa tampoco, volatilidad implícita, vale, este tampoco nos lo da, lo podemos quitar, interés abierto, interés put call, interés call put, al revés, cerrando el cierre de la volatilidad implícita, valor temporal, bueno, el caso que podéis poner absolutamente todos, todos, digamos, las columnas que consideréis, es un poco similar a esto, que os deis cuenta, porque aquí también aparece el valor temporal, volatilidad implícita, volumen de AS, volumen de BID, que aquí también se puede poner el volumen del AS, volumen del BID, lo hemos puesto, le damos a configuración, le ponemos volumen, volumen de AS, volumen de BID, lo podemos añadir, y lo podemos añadir, perdón, justo uno aquí, de los primeros, y aquí tenemos volumen del AS, volumen del BID, y aquí me aparece para lo que es las call, ¿ves? porque yo he puesto calls, si quisiera poner aquí, por ejemplo, en Amazon, es put, clicamos a opciones, y vamos seleccionando puts, ¿veis? ¿Vale? Se puede crear también, para ordenarlo bien, pues poner, digamos, cabeceras de grupo, con el botón derecho se puede poner, crear una cabecera, crear cabecera de grupo, y podemos poner, por ejemplo, opciones europeas, no, opciones Europa, y aquí opciones USA, por ejemplo, ¿veis? Y esto es lo que podemos llamar opciones, entonces aquí tenemos una lista de seguimiento, exactamente igual, como las que tenemos de España acciones, de activos destacados, etcétera, pero únicamente de opciones, con las columnas de opciones, destacadas, ¿veis? Especial subyacente, volumen del BID, volumen del AS, el modelo, lo último, bueno, todo lo que son las herramientas de, más destacadas de lo que son las opciones, ¿vale? ¿Vale? ¿Entendéis? Si tienes alguna pregunta al respecto de lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿queda todo más o menos claro? Quien tenga una duda, aunque no esté relacionada con las opciones de la plataforma, lo que sea, me puede consultar por el chat, recordad que el chat es para dudas, sobre todo, ¿vale? Vale, sí que, ¿cómo cerrar una opción? Muy sencillo, o sea, es igual que cuando cerramos un, ¿cómo cerrar una opción antes del vencimiento, es exactamente igual que cuando cerramos lo que son una opción que tenemos abierta ya, como puede ser, por ejemplo, estas acciones que tenemos, es exactamente igual, dos formas, una, haciéndolo manual, digamos, tengo 10 largos, pues vendo 10, venta, 10, posición, ya te aparece aquí, ponemos el precio, entre el bit y el as, pues más o menos, vamos a poner 0,60, si nos coge, ¿veis? es exactamente transmitir, y lo mismo, voy bajando hasta que me vaya cogiendo, no me coge 0,60, pues le pongo 0,59, actualizo, normalmente hay que ser más paciente, pero, como estamos en mitad del webinar, lo vamos a hacer un poco más rápido, de hecho, vamos a poner 0,56 directamente, que es el, el bit, ¿ves? ahí sí, porque es, el bit, o sea, cuando, si veis que no escojo un precio, lo ideal es que escoja un precio más alto, porque vais a vender a un precio más alto, pero si no, no hay, no hay, digamos, lo que es el comprador, pues no, no hay, entonces hay que ir bajando el precio, obviamente, ¿vale? Lo mismo, o sea, la otra forma de cerrar, aquí lo hemos hecho manualmente, la otra forma de cerrar es, manualmente, o sea, automáticamente, botón derecho cerrar, digo automáticamente, porque directamente, simplemente, hay que darle aquí a enviar, simplemente le damos a enviar, vamos a ponerla a mercado, le damos a enviar, y aquí vamos a ver, a ver, perdón, cerrar, ahora, mercado, le damos a enviar, uno menos uno, veis, pues negociación cero, se activa y cerramos, a mercado, repito, no, lo estoy haciendo porque sea el webinar, nunca lo hagáis a mercado, hay que hacerlo siempre limitado, siempre poner tipos de orden limitadas, ¿vale? Bank Inter, igual, por ejemplo, lo podemos cerrar manualmente, o automáticamente, dándole con el botón derecho cerrar, cancelar la orden que tengo aquí pendiente, le decimos que sí, mercado, y le damos a enviar, ¿vale? Ah, perdón, esta se ha puesto mal, cerrar, aquí, ahora sí, enviar, verificar que la posición aparece en menos 50, 50 y que me quedo a cero, desactivar y transmitir, está cerrando, faltan 25 y cierra todo. Como hemos dicho, o sea, lo importante o lo principal de la operativa con opciones, es que limitamos lo que es el, limitamos lo que es el riesgo, ¿no? Porque últimamente nuestro riesgo es la prima, ¿vale? Podemos tener una ganancia mucho mayor de lo que es la inversión en prima, y en cambio cuando nosotros tenemos por ejemplo una inversión en acciones, por ejemplo esta de telefónica, no va a pasar, ¿no? Pero imagínate que telefónica pues quiebra, pues la pérdida de mi inversión es total, o sea, son 16.000 euros de pérdida, 16.487 euros de pérdida, exactamente todo. En cambio si yo lo hiciera con opciones, yo podría tener una posición similar, paralela a esta de lo que, replicando a esta de lo que es telefónica acciones, la posición que tengo aquí ahora de 16.000, pues podríamos replicarla a lo que es comprando call, por ejemplo, o vendiendo put, por ejemplo comprando call, haríamos comprando call, para poner el ejemplo más sencillo, y entonces si telefónica que está en 6.07, pues sube a 8, pues aquí va a tener un beneficio X, y con lo que fuera con las opciones sería igual, también te tiene un beneficio similar a lo que lo podría tener aquí, pero quito lo que es el riesgo de quiebra, o el riesgo de quiebra de la empresa, que a veces ese riesgo existe. Sí, más pregunta, ¿vienen los screw de volatilidad 3 y 6 meses de los activos? Pues no sabría decirte, vamos a mirar por ejemplo de las acciones, a ver aquí, voy a poner vol de volatilidad, no, si te refieres de las opciones sí que aparece aquí, si te pido aquí telefónica, si te pido con el periodo de tiempo, un minuto, se me va para el otro lado, que le he tiempo de 6 meses, yo sí que puedo también aquí elegir cada 6 meses, por ejemplo, y lo que es las volatilidades, ¿veis? Entonces cada una tiene un vencimiento, la de 17 de enero, 21 de febrero, 20 de marzo, es, y se puede ver la volatilidad implícita para lo que es cada vencimiento, eso sí, no sé si te refieres a eso, sí, eso se puede hacer en volatilidad implícita, aquí donde pone volatilidad implícita, luego recordad, que no me quiero parar mucho en el webinar a ver todo esto, pero bueno, como hemos dicho al principio del webinar, donde pone herramientas de opciones, nueva ventana, cuando le clicáis a nueva ventana, aquí, todo lo que es una herramienta de opciones, cadena, opción teórica de opciones es esto de aquí, o sea, nada, pero estas dos de aquí, que no nos hemos parado mucho a ver, porque son herramientas más complejas, lo podéis ver también, ¿vale? son herramientas más complejas, y podéis ir viendo, ¿no? El perfil de rendimiento ya lo hemos visto, esto es lo que hemos visto antes en, este está bien, este está muy bien, cuando le clicamos, por ejemplo, a una call, o una put, ¿veis? Pues aparece aquí dibujada, ¿no? Lo que es la call, la put, aquí en el gráfico de rendimiento, para decir, mami, pues lo que es, siempre en base a una, ¿eh? A una compra de una call, una put, luego tú puedes comprar 10, 15, pero esto es en base a una, y aquí aparece, pues el, la perdió la ganancia, lo que pasaría, ¿no? He llegado al vencimiento, con el subyacente, ¿no? Sí, los gráficos también permiten ver combinación de estrategias, sí, vamos a ver, por ejemplo, una, si yo, por ejemplo, puedo crear estrategias, puedo comprar esta call, y puedo, comprar es put, por ejemplo, ¿veis? Y tenemos, por ejemplo, este dibujo, lo voy a quitar de aquí, este de aquí, perfil, y aquí tengo el base, esto es muy interesante también, ahora voy a minimizar la plataforma, si no se me sale, muy interesante también, porque, tiene este dibujo, ¿veis? Entonces vamos a ver, en qué tramos del precio, ganaría o perdería yo dinero, a ver, si me está yendo al otro lado, y no, espera que lleve más la plataforma, más para acá, si no, no me cabe, incluso más, vale, ¿veis? Ciegado el vencimiento, por ejemplo, con Telefónica, esto es una stable, sí, el Iron Condor, la mariposa, sí, por supuesto, se pueden poner todas, comprando varias patas, digamos, lo que es con Cold Puts, perdón, de los diferentes activos, incluso se puede combinar activos, por ejemplo, aquí, esto es una stable, ¿veis? Actual está a 6,08, ¿cuándo ganaría yo dinero? si Telefónica está más, si Telefónica llegada del vencimiento, el precio es superior a 6,35, yo gano dinero, y si está en 5, menos de 5,33, también gano dinero, prohíbe de beneficio en base a lo que es la volatilidad histórica de lo que es Telefónica, pues un 36% de prohíbe de beneficio, ¿veis? pero en cambio, si se mueven estos precios, que es bastante probable que Telefónica, no sé qué vencimiento he cogido ahora mismo, febrero, pues casi seguro, en el que un mes que Telefónica esté entre 5,68 y 6,34, pues perderé dinero, ¿vale? La prima, ¿ok? ¿Qué se puede comprar? Vamos a comprar, por ejemplo, esta estrategia, ¿veis? Aquí aparece el BTLASK, es una compra de una call, y una compra de una put, ¿veis? Put, call, ejercicio, aquí me aparece el nuevo BTLASK, ¿veis? Es lo mismo, ponemos el precio entre, vamos a poner 0,34 para que me compre ya, y le damos a enviar orden, se debe de admitir, así me coge ya, cartera, ya la tengo, me voy a cartera, yo ya la he comprado, ya la tenemos aquí, ya me aparece aquí, y la extravel, total opciones, telefónica, aparece aquí, una call y una put, ¿veis? Una extravel, más uno, más uno, call, put, aquí aparecen, ¿veis? No sé si lo entendéis, más o menos, es un paso más todavía, o sea, si ya de hecho las opciones para muchos es un paso más respecto a la operativa con opciones, pues ya todavía lo que es los tipos de estrategia, todavía es un paso más, simplemente clicando que ya la estrategia se puede hacer un montón, lo ponen así a la cara, ¿veis? Un producto complejo, digamos, de cinco patas, ¿veis? Mira qué dibujo tan raro tiene, yo le puedo clicar al perfil, vamos a clicarle al perfil para que lo veáis, y este es el, que aparezca, perfil, y aquí este es el perfil que tiene, ¿no? Este dibujo, ¿vale? si yo le quito un tramo, cambia el dibujo, ¿veis? Actualiza, ¿veis? Ahora tiene este perfil, muy raro, ¿cierto? ¿Veis? Que como podéis ver, pues bueno, todo lo que sea el precio que suba, ¿no? He llegado al vencimiento, pues pérdidas infinitas, ¿no? Digamos, parece aquí, y todo lo que sea, pues estar por debajo de 313, ganancia, que lo que me llegaría es la prima, ¿no? Porque prácticamente hemos vendido, ¿no? Recordad que cuando vendemos lo que son las opciones, nosotros queremos, vamos a por la prima, ¿no? A ingresar la prima. Cuando compramos, no, cuando compramos, cuando compramos, pagamos la prima, ¿no? Y luego he llegado al vencimiento, tenemos el derecho de ejecutar una opción, que envió el vendedor, tiene la obligación, ¿vale? Tiene la obligación. No sé si tienes alguna pregunta más al respecto. ¿Veis? Aquí aparece lo que son. Yo luego puedo ir cerrando tramos, ¿veis? O borrar todos los tramos. Yo puedo elegir solo una, de hecho, ¿veis? Compro una por, ya está. Es igual comprar aquí arriba que comprar aquí abajo, exactamente lo mismo. ¿Vale? Exactamente igual. Sí, también tiene simulador de opciones, pero para eso tienes que ir a la página de, ah, bueno, las deltas y las griegas, sí, importante, que no lo he dicho. Gracias por recordármelo, se puede poner aquí también, porque también es importante, la configuración, un botón derecho, configuración diseño, aquí ponemos la delta, gamma, vamos a las griegas, aquí está, teta, teta y vega, ¿veis? Y vega, lo que tenemos aquí, añadir, aceptar, y no aparecen aquí, Teta, vega, gamma y delta, porque son todas las, todas las griegas, ¿no? También se puede poner aquí la catedral, este seguimiento donde la teníamos, Opciones, configuración, lo mismo, teta, delta, gamma, y vega, se puede poner, vamos a poner las primeras, para que se vean claramente, subimos, ponemos exactamente lo primero, y aquí aparecen las griegas, delta, gamma, beta, vega y teta, sí, la vencimiento se da similarmente, las opciones, las acciones, correcto, sí, pero, ¿veis? o sea, las griegas se pueden poner aquí, o aquí en cartera, o incluso, igual que en cartera, o sea, igual que en el desacimiento, aquí en cartera, están las mismas opciones que en el desacimiento, entonces, quien quiera ver aquí alguna opción, imagina que quiero ver yo, lo que es la volatilidad implícita, de las opciones, le clico volatilidad implícita, y me aparece aquí la volatilidad implícita, ¿veis? lo que es para el foro y nada más, pero aquí sí que me parece la volatilidad implícita, ¿veis? Por poner algo, voy a haber puesto las griegas o lo que sea, exactamente igual, ¿vale? Quien quiera luego el espacio de trabajo, que tampoco tiene mayor misterio, ese es el espacio de trabajo que utilizamos siempre, el simple, el que es de una sola pantalla, es muy fácil, o sea, como veis, está todo aquí metido en uno, o sea, lo que son la cartera y las listas aquí arriba, a la derecha de la cartera, recordad que está toda la plataforma linkada, entonces cuando yo le clico aquí a una empresa, pues ya directamente me aparece aquí el gráfico, ¿vale? Y aquí pues la entrada de orden ya también linkado, y las órdenes también, todas las operaciones que hemos estado haciendo hoy, con su comisión respectivamente, etcétera, o la ganancia o la pérdida, Si ya hemos cerrado, si es una operación de cierre, y estas opciones que acabamos de crear, lo repito, quien no la quiera crear, por ejemplo, yo la puedo cerrar, y como hemos visto antes, si yo le clico, por ejemplo, botón derecho, solo aquí, botón derecho, herramientas de negociación, cadena de opciones, también tengo aquí la cadena de opciones, ¿veis? Que se me abre aquí, la tengo aquí en grande, que también puedo aquí abrir el canal de estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El simulador de opciones, hay que ir a la página de, recordad que nosotros utilizamos tecnología Interactive Brokers, hay que ir a la página Interactive Brokers, y ahí aparece el simulador. ¿Vale? ¿Vale? Si tenéis que dar alguna pregunta más, antes de acabar el webinar, ha quedado más o menos todo claro, cómo comprar, cómo vender opciones, cerrar las opciones, creo que lo hemos visto todo, también hemos visto cómo configurar el, lo que es la plantilla de las opciones, que acabo de quitar, cómo operar opciones bien, a través de la lista de seguimiento aquí, o desde la cadena, aquí la diferencia es que te aparece directamente la call, pero no te dice si es la compra o la venta, ¿no? Como la cadena de opciones, que cuando le clicas al bid compra, cuando clicas a las vendes, aquí no, aquí ya directamente tú compras o vendes, clicándolo aquí, ¿veis? Lo que te aparece aquí es el, lo que es Cisco output y el strike, ¿veis? Pues aquí ha quedado todo más o menos claro, lo que es la compra-venta de opciones, la operativa con opciones en la plataforma. Luego las comisiones, lo podéis ver en nuestra página web, las comisiones somos muy competitivos en lo que es operativa con opciones, son 2 euros, 2 dólares, más cánones luego, pero vamos, 2 dólares y pico, 2 euros y pico, depende luego también del subyacente, ¿no? Pero comisión por medio aproximadamente 2 euros, 2 dólares, somos bastante competitivos respecto a la competencia, sobre todo aquí en España y luego la utilizamos de los Interactive Brokers, que para nosotros es, digamos, líderes mundiales, Interactive Brokers, lo que es la operativa con opciones y con el resto de productos en realidad también. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más antes de dejarlo aquí, que queráis ver. Vale, pues si queréis, si no hay ninguna pregunta más, lo podemos dejar aquí, recordad que el próximo jueves, pues repetiremos webinar de la plataforma, como siempre, como ya sabéis, a las 4 y media, para ver otra herramienta de lo que es la plataforma, y bueno, os esperamos el próximo jueves, y si tenéis alguna duda que os surja antes del próximo jueves, recordad que tenemos teléfonos de mesa, luego también tenemos emails, diferentes emails, para resolver todo tipo de dudas, ¿vale? También hay un chat de la página web, si habéis visto la nueva página web, también hay un chat, para que podéis consultar todas las dudas, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, gracias por haber asistido, y hasta el próximo jueves.